Buenas tardes, bueno, damos inicio a lo que es la continuidad con respecto a la unidad número 5 relacionada a modelos de redes. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a lo de redes, programación PERS-CPM. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la programación PERS-CPM. ¿Qué indica PERS-CPM? PERS, que es la técnica de revisión y evaluación de programas, que es el método para programar y controlar programas directamente. Y CPM es el método de la ruta crítica, ¿bien? De por sí, si ustedes pueden observar, nosotros ya se subió a la plataforma en la unidad número 5, ¿verdad? Lo que es la actividad que vamos a desarrollar, que es una resolución de ejercicio. Bien, esta técnica nos permite la planeación y evaluación de proyectos a través del cual se programan todas las actividades que intervienen en la realización del mismo. Por supuesto, para ello tenemos que tener en cuenta lo que es directamente la actividad, ¿bien? Que es cualquier tipo de trabajo que, en este caso, se consuma en un tiempo determinado, ¿bien? Dentro, por supuesto, dentro del proyecto o dentro del tiempo en que se vaya a desarrollar cualquier proyecto. Cada actividad se representa por un medio de, en este caso, por medio de una flash, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en este pequeño diagrama, cuya longitud no guarda relación con la duración de la misma actividad, ¿ok? Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es lo que corresponde directamente a evento, el evento. ¿Y qué es el evento? Es el comienzo directamente o el fin de una actividad, tanto el inicio como el fin de una actividad. Un evento es un estado en el progreso de un proyecto después de completar todas las actividades precedentes, pero antes del comienzo de las actividades sus siguientes. Entonces, tenemos nosotros aquí lo que es el evento precedente. Este sería el evento precedente. Vamos a colocarlo aquí, un momentico, evento, evento, precedente, ¿ok? La flecha me va a indicar prácticamente lo que es la actividad. Voy a escribirlo aquí con este color azul. A ver, vamos a escribirlo aquí. La actividad, ¿ok? A ver, la, este sería la actividad. La actividad. Bien. Y directamente esto que sería J, sería el evento subsiguiente. Entonces, el evento J sería el evento subsiguiente. Bien. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este pequeño diagrama. Y por supuesto, para poder ir desarrollando, todo va a depender del orden de precedentes. Entonces, nosotros tenemos lo que también se denomina las actividades, actividades reales. ¿Y qué vienen a ser las actividades reales? Son actividades que indican el consumo de recursos y se representan por una línea continua dirigida. O sea, que esto lo que tenemos aquí, que es una flecha, ¿sí? Este, de continua, ¿sí? Es una actividad real. Y a qué llamamos, hay otra definición de lo que llamamos actividades ficticias. 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 ¿Qué vienen a ser las actividades ficticias? Las actividades ficticias, no es otra cosa que las que no involucran el consumo de recursos y se representan con una línea discontinua dirigida. Entonces, en este caso, se representaría de la siguiente manera. Entonces, así se representaría la actividad ficticia, ¿sí? Cuando vayamos nosotros a hacer un diagrama. Bien. Tenemos también lo que corresponde directamente a la parte de el orden de precedencia. Entonces, vamos a ir un poquito más acá. Un momento, ya va. Vamos a ver si lo podemos correr aquí un momento. Corremos un poquito la página hacia acá. Bien. Orden de precedencia. Entonces, tenemos orden de precedencia. Entonces, ¿qué viene a ser el orden de precedencia? Indica el orden lógico de las actividades que intervienen en el desarrollo de un proyecto. Bien. Bien. Entonces, supongamos. Nosotros tenemos esto aquí. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar aquí. Tenemos este circulito aquí. Vamos a colocar aquí este de menor tamaño. Entonces, tenemos aquí uno. Dos. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo aquí. Y tenemos aquí un tercero. Un tercero. Entonces, aquí directamente. Ah, entonces supongamos que nosotros aquí este lo denominamos. Vamos a colocarlo con letra pequeña. Este lo denominamos I. Este lo denominamos J. Bien. Y este lo denominamos K. Ah, pero directamente entonces aquí, ¿verdad? Tenemos esta actividad que sería la actividad A. Bien. Tenemos aquí esta, aquí, que sería la actividad B. Bien. Y supongamos que también tenemos aquí otra actividad. La actividad C. Entonces, aquí nosotros, ¿qué decimos? Que A, la actividad A, y la actividad B preceden a C. ¿Sí? O C es precedido, ¿sí? Por las actividades A y B. ¿Ok? ¿Qué es lo que nunca se puede dar? Nunca se puede dar es lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí, supongamos que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí, esto se denomina I. Bien. Y tenemos aquí otro. Esto se denominaría J. Entonces, esto se denominaría J. Otra. ¿Ok? Entonces, aquí, supongamos, no, nunca se puede dar que puedan, inician en un mismo, ¿verdad? En este caso, en un mismo evento, y culminan en un mismo evento. Entonces, esto no se puede dar. Supongamos que tengamos aquí A, y supongamos que tengamos aquí B. Entonces, esto no se puede dar. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro ejemplo podemos nosotros plantear, verdad? Cuando veamos, por supuesto, esas redes. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos aquí que tengamos este evento. Este otro evento. Y este otro evento. Bien. Entonces, aquí tenemos identificado lo que es I. El evento I. Lo que es el evento J. El evento K. ¿Bien? A. Pero nosotros tenemos aquí la actividad A y B. Llegan a J. La actividad. Aquí tenemos la actividad. A. ¿Verdad? Tenemos aquí la actividad. ¿Verdad? ¿Verdad? B. Y tenemos aquí. En este caso. Llega a J. Pero esta sería una actividad. Dijimos que cuando eran líneas continuas. Era una actividad. Ficticia. ¿Ok? Entonces, A y B llegan a J. A y B llegan a J. Pero con una actividad. Ficticia. ¿Ok? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros veamos directamente los diagramas. Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo es lo que tenemos a continuación. Supongamos. Entonces vamos a colocar esto aquí así. Vamos a colocarlo así. Entonces, nosotros tenemos, dado los siguientes órdenes de orden de precedencia, construir la respectiva red. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Número uno. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo aquí rápidamente así. Entonces, tenemos, número uno, que A y B son actividades iniciales. Son, A y B son actividades iniciales. ¿Bien? Ok. Dos. Número dos. A y B preceden A, C y D. ¿Bien? Número tres. G es precedida, es precedida. Por C. Número cuatro. B precede a E. Número cinco. F es precedida. Por E y D. Y número seis. Y última. F y G. Son actividades finales. Son actividades finales. Bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Vamos a construir la red. Entonces, ¿cómo arrancamos? Vamos a alargar un poquito esto. Hacia acá y un poquito hacia acá. Ok. ¿Cómo arrancamos? Entonces, decimos. Vamos a colocarlo aquí. Bien. Arrancamos. Entonces, tenemos en realidad, ¿cuántos eventos? Tenemos prácticamente, hablamos desde uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis eventos. Entonces, serían seis, en este caso, seis circulitos, que es como lo representamos. Vamos a colocar aquí. Uno. Dos. Aquí. Dos. Y tres. Ok. Aquí. Aquí. Otro. Sería aquí. Tres, cuatro, cinco y seis. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. Este me queda un poquito grande. Ok. Entonces, decimos. Dice. A y B son actividades iniciales. Entonces, por lo tanto, tenemos el evento uno. Bien. Y me dicen que A y B son iniciales. Y me dicen que A y B son iniciales. Y me dicen que A y B son iniciales, son las únicas iniciales. Por lo tanto, arrancan del evento uno. Entonces, A y B. A, C y B. A, C y D. A. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, ¿verdad? Pongamos aquí. Entonces, C. ¿Verdad? Este C. y D preceden de A y B. Si preceden de A y B, ¿verdad? Es probable que de este evento a este evento haya que hayan una ficticia. Bien. Entonces, supongamos. Tenemos aquí el número dos. Aquí, en este caso, el número dos. Y aquí, el número tres. Si yo tengo aquí esta actividad que es la D, ¿verdad? Y me están diciendo que A y B preceden de C y D. Entonces, del evento dos al evento tres, ¿verdad? Puede haber una qué? Una ficticia. Una actividad ficticia. Bien. Ok. ¿Qué tenemos nosotros? En la tercera dice G es presidida, ¿verdad? Por C. G es presidida por C. Entonces, si es presidida, puede irse automáticamente por acá. Entonces, nosotros aquí. Esta sería G. ¿Verdad? Si aquí da continuidad, este puede ser el evento número cuatro. ¿Verdad? Este puede ser el evento número cinco. ¿Verdad? Y podemos continuar. Dice B precede a E. Entonces, si B precede a E, la actividad E va de dos a cinco. ¿Sí? Entonces, sería aquí. Sería aquí la actividad E. ¿Bien? Ajá. ¿Qué tenemos? En la cinco. F es precedida por E y por D. O sea, F es precedida por D y por E. O sea, que del cinco, este puede ser el nodo, el evento seis. ¿Verdad? Entonces, automáticamente me está diciendo que F es precedida por E y D. Entonces, del cinco a seis está, se plantea la actividad F. Y me dicen que, la última, que F y G son actividades finales. F y G culminan en este evento y son las actividades finales como tal. ¿Ok? Entonces, quedaría de este modo, ¿verdad? La respectiva RE utilizando E. ¿Bien? Entonces, dudas hasta aquí. Bueno, de todas maneras, las dudas las podemos aclarar directamente en lo que es el link de dudas. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a correr esto un poquito para arriba. ¿Sí? Tenemos también lo que es, y es otro de los puntos o aspectos que hay que considerar. ¿Verdad? Tenemos lo que es la consideración de los tiempos de duración. Que es muy importante. Consideración. De los tiempos de duración. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tomar en cuenta acá? Tenemos nosotros lo que es. Lo que es lo que se denomina FPI. Que me indica que es la fecha primera de inicio. Y tenemos lo que es la fecha última de terminación. Que es FUT. Fecha última de terminación. Entonces, ¿a qué se refiere FPI? Se refiere a la fecha más próxima en que se puede iniciar una actividad. Y el FUT es la ocurrencia más larga. En este caso, más lejana de la finalización de cualquier actividad. Ah, ¿cómo representamos nosotros esto? Entonces, nosotros lo representamos de la siguiente. Hay dos formas en cómo se representan. Entonces, o tenemos este circulito así. ¿Bien? Entonces, aquí colocamos nosotros lo que se llama evento. 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 Y aquí colocamos lo que es fecha última de terminación. Y aquí fecha primera de inicio. Primera de inicio. ¿Bien? Esta es una forma de representar. O también la forma de representarlo es de la siguiente manera. Ahí me equivoqué. Ya va. Vamos a ver aquí. Ajá. Otra forma de representarlo es así. Entonces, nosotros denominamos esto. Evento. Evento. ¿Bien? Entonces, aquí es lo que nosotros llamamos los famosos nodos. Nodos. ¿Bien? Y lo mismo. Aquí. Fecha. Última de terminación. Y aquí fecha. Primera de inicio. ¿Bien? Entonces. ¿Cómo nosotros vamos a calcular? En cada una de ellas. Entonces. La fecha primera de inicio. Para el evento inicial. En este caso, el evento. Cuando es cero. En este caso, el nodo. Para determinar la fecha primera y inicio de cada evento. Se le sumará al FPI el evento que le precede la duración de la actividad que lo relaciona. Debe asignarse a los eventos siguiendo el orden adecuado o consideración de la numeración. Entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? De esta forma. Entonces. Hay varias situaciones. Tenemos la situación. Y vamos a escribirlo aquí. Tenemos la situación. Número uno. ¿Y cuál sería? O el A. En los casos. Vamos a colocar. En los casos. En que el evento. En los casos. En el que el evento. Analizado. Analizado. Concurra. En este caso. Más de una actividad. Más de una actividad. Se considera. Todas. Las alternativas. Y. La. FPI. Que son las fechas. Primera y inicio. Escogida. Escogida. Será. La mayor. Entonces. Esta sería como una condición. Otra condición. Cuando un evento. Llega. Cuando. En un evento. Aquí en este caso. Cuando. En un evento. En un evento. Llega. Una actividad. Una actividad. Justicia. En este caso. Se debe. Tomar en cuenta. Se debe tomar en cuenta. Dicha actividad. Dicha. Actividad. Dicha actividad. Para fines. De. Determinar. FPI. De ese evento. Bien. Y otra consideración. Que sería. La C. Otra. Sí. Otro. 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 Otro punto. Que hay que considerar. Es que las FPI. Del evento final. Será. La duración. Del proyecto. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. Al momento de. Hallar. ¿Verdad? Lo que es el cálculo. De. La. Fecha. Primera. De inicio. Esto es para. Todo esto es para la fecha. Primero de inicio. Ok. Ajá. Pero entonces. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Para cuando sea. En este caso. Fecha. Última. De terminación. Entonces. Ya sabemos aquí. Esto es para la fecha. Primera. De inicio. ¿Sí? Ahora. ¿Qué pasa cuando sea la fecha. Última. Determinación. Entonces. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta. Las siguientes. Consideración. Entonces. Decimos aquí. Número 1. O A. La. Fecha. Última. Determinación. Del último. El último evento. Será igual. La. Fecha. Primera. De inicio. De dicho evento. Esa sería la primera consideración. ¿Ok? Una. Segunda consideración. Es. La fecha. Última. Determinación. De los demás. Fecha. Última. De. La fecha. Última. Determinación. De los demás. Eventos. Eventos. Resultarán. De. Restarle. Al. FUT. Del evento. Del evento. Que le sucede. La duración. Le sucede la duración. De la actividad. Que lo relaciona. Ok. Ah. Tenemos una tercera. ABC. Una tercera consideración. En caso de. En caso de que. Un evento. Le suceda. Más de una actividad. Más de una actividad. Se. Le. Eligirá. La menor. La menor. Se elegirá la menor. Punto. Las actividades. Ficticias. 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 Deben tomarse. En cuenta. Y una cuarta. Consideración. Es. Que la. Fecha. Última. Determinación. Del evento. Inicial. Siempre. Siempre. En este caso. Siempre. Debe ser. Igual. A cero. Ok. Entonces. Esto es lo que tenemos que considerar. Nosotros. En el momento de la ejecución. Como tal. De un ejercicio. Entonces. En este caso. Supongamos que tenemos la siguiente. El siguiente evento. Entonces. Vamos a hacer. Un ejercicio sencillo. ¿Verdad? Vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo. Entonces. Tenemos aquí. Supongamos que tengamos aquí. Las actividades. Bien. Las actividades. A ver. Vamos a decir. La página siguiente. Ok. Tenemos aquí. Actividad. Entonces. Aquí. Tenemos. Aquí. La actividad. Actividad. Que va de. Y. 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 Tenemos aquí. Lo que es. La famosa. Duración. En este caso. La duración. De este. Ejercicio. Es por semana. Semana. Entonces. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Entonces. Tenemos. Que A. Entonces. A. Es 1,2. ¿Sí? Cuya duración. Es 5. Tenemos. B. B. 1,4. Cuya duración. Es 2. Cuya duración. Es 2. Ajá. Tenemos C. 1,5. Cuya duración. En este caso. También son 2 semanas. ¿Sí? Tenemos D. Que es 2,3. Cuya duración. Es 7. Tenemos E. E. Que es 2,5. Cuya duración. Es 5 semanas. F. En este caso. F. 2,6. Cuya duración. Es 4. 4 semanas. G. 3,4. Cuya duración. Sería 3. Es. H. Que sería. En este caso. 3,6. 3,6. Cuya duración. Es 10. Y. 4,6. Cuya duración. Es 5. 4,7. 4,7. Cuya duración es 9 semanas. K. 5,6. 5,6. Un momento. 5,6. Cuya duración. Es 4. 4. Y tenemos las dos últimas que serían L. 5,7. 5,7. Que tendría 3. Una duración de 3. De igual. La última. Actividad. M. 6,7. Y que tendría también una duración de 3. Semanas. Entonces. Tenemos nosotros esto. ¿Ok? Nosotros tenemos que. En este caso. ¿Verdad? Tener. Elaborar. Como tal. Cada una de. En este caso. La red. Y en función de la red. Resolvemos. Directamente. Cuál es la. La fecha última de terminación. Y la fecha primera de inicio. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero que todo. Por supuesto. Como nos están diciendo esto. ¿Verdad? Nosotros prácticamente. Elaboramos lo que es el diagrama. Entonces vamos a subir aquí un poquito. Aquí. Un poquito. Subo aquí un poquito esto. ¿Verdad? Vamos a ver si yo lo puedo esto. Aquí. A ver. Aquí. Y esto aquí. Ah, bueno. Sabemos que es actividad y duración por semana. Bien. Entonces. Entonces. Empezamos. Nosotras a hacer. Lo que son. Los eventos. O sea. Aquí los eventos. Los eventos. Vamos a ver. El evento uno. Otro evento. Empezamos a. A prácticamente. A colocar aquí. Entonces. Supongamos que aquí está uno. Aquí está otro. Supongamos que aquí está otro. El número tres. Sí. El número tres. Supongamos que aquí está otro. Aquí. Entonces aquí. Entonces. A ver. Sabemos que. Uno y dos. ¿Verdad? La actividad. Va del nodo uno. Al nodo dos. ¿Sí? Entonces. Empezamos a. A escribir. A ver. El nodo uno. Aquí dos. ¿Verdad? Y aquí va la actividad. La actividad. Y la actividad. Bien. Ok. Este. Del uno al cuatro. Va la actividad. Entonces vamos a colocar que aquí sea. El número cuatro. Bien. Pero entonces es la actividad. B. La actividad. B. Aquí. La actividad. Ok. Decimos. ¿Verdad? Que va del uno al cinco. La actividad. A ver. La C es del uno al cinco. Entonces vamos a hacer aquí otro circulito. Otro evento. Entonces aquí. Aquí sería. Cinco. Entonces aquí. Tendría vos. La actividad. En este caso. De uno a cinco es la actividad. C. Ok. A me dice que D. Es. Dos. Tres. Entonces supongamos que aquí tenemos. Nosotros. El evento. Tres. Entonces. D. Es. Dos. Tres. Dos. Tres. Es. D. Perfecto. Ah. Pero me dice. D. E. Va de dos a cinco. De dos a cinco va. E. Esta es. E. Ah. Pero me dice. Que. E. F. Va de dos a seis. Entonces supongamos que. Sale aquí. Y va. Va a otro. Entonces vamos a colocar esto aquí. Va a otro. ¿Verdad? Entonces. Este supongamos que sea. Seis. Entonces. Esta actividad. Que dice. F. De dos a seis. Esta es la actividad. Va. De dos. A seis. Bien. F. G. Me está diciendo. Que va. De tres a cuatro. Tres a cuatro. Tres a cuatro. Esta es. G. Bien. Eh. H. Me dice. Que es de tres. A seis. De tres. A seis. Esta es. Ok. Esta es. Y. De cuatro a seis. Y. Arrancaría aquí. De cuatro a seis. Vamos a ver. Cómo me sale. Por el pulso. A cuatro a seis. Esta sería la I. ¿Verdad? La J. De cuatro a siete. O sea. Me faltaría otro. No. Entonces lo dibujamos por acá. Bien. Este sería. Siete. Y. Me dice. Que va de cuatro a siete. J. Cuatro. A siete. J. J. Ok. K. Dice que es. De cuatro a. De qué? K. De cinco a seis. Cinco a seis. K. Ok. L. Me dice que es de cinco a siete. O sea. Lanzo. Una actividad. Aquí. La flecha. Por aquí. Ah. Aquí. Ok. Esto sería. L. Sí. De cinco a siete. Y. M. Me están diciendo que es de seis. A siete. De seis. A siete. O sea que. La flecha va por aquí. L. Bien. Tengo construido ya. En este caso. Mi. Mi red. Por supuesto. Tomando en cuenta. Todos estos. ¿Verdad? Todos estos. Eventos. En este caso. La duración. Bien. Entonces. ¿Cómo arrancaría? Ah. Nosotros dijimos. Que podíamos colocarlos dentro del evento. Voy a colocarlo en otro color. Como para que se distingan. Entonces. Nosotros tenemos aquí. Vamos a colocar esto así. Bien. En cada. En este caso. En cada evento. Bien. En cada evento. Vamos a colocar estas. Formas. Que es donde vamos a colocar. Acuérdense que dijimos. Que era. Fecha. Fecha. Última. Determinación. ¿Verdad? ¿Con qué? En este caso sería con qué. Con. Fecha. ¿Verdad? Primera de inicio. Primera de inicio. Entonces. Eso es lo que vamos a representar nosotros aquí. Encima de cada. Evento. Bien. Encima de cada evento. Este lo voy a colocar aquí. Va a quedar todo. A ver. Aquí. Bien. Ah. Me falta el 4. Bien. Entonces. Aquí. Arrancamos. Ah. Nosotros sabemos. Que. Fecha. A ver. Aquí. Fecha última. En este. En este. En este evento. Fecha última. Determinación. Y fecha primera. Inicio. Sería qué. Cero. ¿Verdad? Cero. Y cero. ¿Sí? Bien. Ajá. Nosotros sabemos. A ver. Nosotros sabemos. Que aquí. Arrancaría. Con cuánto. A ver. Aquí. A. Tiene una duración. De 5. ¿Verdad? Entonces. Si nos vamos. A 2. ¿Cómo sería? Fecha última. Determinación. Sería qué. En este caso. Sería. Fecha. A ver. Si aquí sabemos. Que la actividad. Tiene una duración. De 5. ¿Verdad? Aquí. La actividad. Tiene una duración. Vamos a colocarlo aquí. Pequeño. ¿Eh? Tiene una duración. De 5. En este caso. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría aquí? A ver. En este caso. ¿Cómo quedaría? Fecha primera de inicio. Claro. Fecha primera de inicio. Sería 5. ¿Sí? En este caso. Vamos a colocarla. Perdón. Vamos a colocarlo con color verde. A ver. Entonces. Fecha. Aquí. Sería 5. Y fecha última. De terminación. ¿Qué sería? Los mismos 5. ¿Sí? Bien. Si yo me voy aquí para esta actividad. ¿Sí? Para el nodo 5. Sería. 5. ¿Y cuánto tiene E? E. Nos vamos aquí. Tiene 5. 5. Más 5. Aquí sería la fecha de inicio. Sería 10. ¿Qué es? Bien. Aquí si me voy. 5. ¿Verdad? D. ¿Cuánto tiene? D. Tiene 7. ¿Sí? Nos vamos aquí. D. Tiene 7. 5. En este caso. Más 7. ¿Cuánto quedaría aquí fecha de inicio? 12. Bien. Bien. Ajá. Ah. Pero que yo inicio aquí automáticamente. A ver. ¿Cómo colocaría yo aquí? ¿Cómo quedaría yo aquí? En este caso. ¿Verdad? Yo diría. Ajá. Si yo le doy continuidad. Aquí. H. Voy para acá. H. ¿H tiene? H. Tiene 10. Bien. Aquí. H. F. ¿Tiene cuánto? F. Tiene 4. Bien. F. K. ¿Tiene qué? K. Tiene 4. ¿Cuál sería mi mayor recorrido en este caso? Sería el mayor. Bien. Según tomando en cuenta que las reglas directamente que escogería la primera fecha última. ¿Sí? Si nos vamos aquí. Ya va a esperar para traerle la página para acá. La página anterior. ¿Sí? Nosotros dijimos que la fecha última. En este caso, la número 1. La fecha última escogida, en este caso sería, la fecha última escogida, sería la mayor. Bien. Entonces, si nos vamos directamente aquí, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Ah, yo sé automáticamente, ¿verdad? Que aquí H tiene, voy a colocarlo aquí, H tiene 10, ¿verdad? Ajá, F tiene 4. Y aquí K, K tiene 4. ¿Verdad? 4 de duración en cuanto a semana. Bueno, entonces, sería que la escogida, la primera fecha escogida sería mayor para yo ubicarlo en este nodo. Entonces, ¿cuál sería? Si yo aquí doy 10, ¿verdad? Más 4, quedaría 14. ¿Verdad? Aquí, si yo doy 5, más 4, quedaría 9. No. Pero aquí, en este caso, llevo 12. Más 10, ¿sería qué? 22. En este caso, sería 22, el más largo, ¿sí? 22. Estoy con las primeras, eh... Primeras, ¿qué? Fechas primeras de inicio. ¿Bien? Ok. ¿Cómo me iría? A ver, en este caso, ¿cómo me iría de aquí? A ver, para yo llegar acá. Ah, yo tengo que B tiene 2. ¿Sí? B tiene 2. Pero yo sé que en este nodo, ¿verdad? Para llegar acá, tengo la única opción, es la G. ¿Y G cuánto tiene? 3. En este caso, tiene 3. ¿Sí? ¿Cuánto quedaría aquí? Directamente. 12 más 3, aquí quedaría 15. ¿Bien? ¿Qué sería la fecha primera de inicio? ¿Bien? Ajá. Ya tengo aquí, aquí en el nodo 1, nodo 2, 3, 4, 5, 6. Faltaría la 7. ¿En la 7 cuánto? A ver, si yo tengo L, L la actividad me vale 3. 10 más 3, quedaría 3. No. En este caso, tengo aquí 22. M vale cuánto? M vale 3. ¿Sí? Y aquí, J es 9. Bien. Bien. Ok. Si yo digo 15 más 9, quedaría 24. Pero 22 más 3, aquí quedaría 25. Entonces, aquí sería el mayor. 25. ¿Sí? En este caso, 25. Y lo coloqué en colores de azul. ¿Bien? Entonces, ya tengo las fechas de inicio. Las primeras de inicio. Entonces, automáticamente, yo para colocar la fecha última de terminación, tengo que tener aquí los mismos 25. ¿Sí? ¿Bien? Prácticamente me estoy yendo por acá. Aquí tendría los mismos 22. ¿Bien? Si yo me estoy yendo por el camino de mayor, ¿verdad? Aquí quedaría los mismos 12. Aquí quedaría los mismos 12. ¿Bien? ¿Bien? Y la duración de la actividad que lo relaciona. ¿Bien? Nos vamos aquí directamente. Nos vamos aquí a lo que lo relaciona. Entonces, aquí quedaría 18. Y vamos ya a ir culminando por el tiempo. Aquí quedaría 18. ¿Bien? Y aquí quedaría directamente 16. ¿Bien? A ver. Va a quedar, va a quedar como tarea, en este caso en la plataforma, y lo vamos a dejar por el tiempo. ¿Por qué dio, en este caso, esto aquí así, ¿verdad? La fecha última de terminación. ¿Y por qué dio, en el nodo 4, o en el evento 4, por qué dio así? ¿Ok? Entonces, eso va a quedar como tarea, como asignación. ¿Bien? Yo lo voy a plantear directamente en el foro de dudas. En un foro adicional. ¿Ok? Bien. Queda poco tiempo. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, la plantea por el link. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Cualquier inquietud, entonces, muchachos, estaremos pendientes. ¿Sí? Y bueno, entonces, será hasta una próxima oportunidad. ¿Bien? Hasta luego. Gracias. Gracias. Quedan esos dos puntos en la plataforma. ¿Ok? Sí, muy bien. Bueno. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.